Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Yo estoy muy feliz de estar una semana más con ustedes. Yo también estoy muy, pero muy contenta. En el video de hoy te vamos a enseñar a hacer galletas, así es, galletas. Están deliciosas y aparte las vas a poder agarrar ya en estas épocas decembrinas que están súper cerca y obviamente es muy fácil. Estas galletas son nuestras favoritas y te lo digo, saben riquísimas. Prepárate porque esa receta de seguro la vas a estar haciendo constantemente en diciembre porque la vas a amar. Aparte está súper fácil, pero en fin, vamos a ver el video y ahí nos cuenta que tal. Los ingredientes los encontrarás en la parte de abajo. Empezaremos mezclando los ingredientes secos como la harina, el bicarbonato de sodio, la sal y un poco de canela. Revuélvelos hasta que se incorporen. En un recipiente aparte, mezcla la mantequilla a temperatura ambiente, el azúcar blanca y el azúcar morena. Por supuesto, revuelve muy bien. A esta mezcla, agrega la vainilla y los huevos. Otra vez, revuelve este incorporado. Ya después, ve agregando poco a poco nuestros ingredientes secos. Debes tener paciencia, ya que la mezcla se vuelve como tipo pesada. Cuando hayas terminado, agrega las chispas de chocolate. Recuerda que deben ser especiales, ya que si agregas chispas que no son como las adecuadas, te va a salir un poco mal. En un molde barnizado de mantequilla, pon pequeñas bolitas de la mezcla. Y sí, son pequeñas porque al meterlas al horno se van a expandir. Meta al horno por 20 minutos a 180 grados. Y qué crees, terminaste. Puedes envolverlas de la manera más creativa y regalarlas. Disfrútalas. Espero que te haya gustado mucho este video. Te puedo decir que estas galletas son lo más delicioso que he probado. O sea, son mis galletas preferidas. Son súper ricas. Ah, no, es que en serio. Saben buenas. Y un tip, un consejo, no sé, algo. Si quieres que estén calientitas y ricas, se van a... A ver, primera, se van a poner crujientes. Si las quieres ricas, así suavecitas, calientitas, mételas en el microondas aproximadamente 9 segundos. Pero solo 9 segundos, porque si lo dejas más tiempo se va a quemar el chocolate. Y sabe raro. Ajá, y sabe muy, muy raro. O al horno. Y se ponen suavecitas. Ah, pero riquísimas, riquísimas. En fin. Si te gustó este video, por favor, dale manita arriba, comparte el video con todos tus amigos. Por favor, chicos, son tiempos de compartir. Comparte, que es lo más importante. Deja tus comentarios en la parte de abajo o en nuestras redes sociales como Facebook, Twitter e Instagram. Y no olvides suscribirte dándole click en este botón o en la parte de abajo donde dice suscribirte. Entonces, el video de hoy terminó. Nos vemos la próxima semana con otro video. Cuídate, sonríe y sé muy, pero muy feliz, ¿ok? Adiós. Por cierto, muchas personas nos han estado preguntando a dónde conseguimos estos frasquitos que ocupamos el video anterior. Y en la parte de abajo les voy a dejar varios links a las personas que están interesadas en ese tipo de cosas. No sé si estas empresas envían internacionalmente, pero pueden probar, ¿no? O si no, pues ahí sale en internet y busca. Los dejamos otra vez. Adiós. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, drink 1, 2, 3, 1, 2, 3, 3, turn back till I lose time. I'm gonna swim from the chandelier. ¡Gracias!